La noche anterior operarios de redes implementaron la logística de trabajo luego de conocer los hechos presentados en la avenida Circunvalar, donde una grúa ocasionó un accidente en las fibras que prestan el servicio de internet. Hoy durante la mañana nuestros trabajadores estuvieron al frente de la solución para reactivar el servicio en su normalidad. Bueno, ahí tocó buscar una reserva de fibra que nosotros dejamos en cada poste, traerla hasta donde sucedió el accidente, y de ahí pues colocar una mufla, empezar a preparar la fibra óptica, a fusionarla, y pues desde anoche estamos con ese trabajo, ya a horas de terminar, creería que a mediodía ya restableceríamos todos los servicios de televisión. Cada trabajo realizado por los operarios de redes logró recuperar el servicio de internet el 9 del incidente, y esta mañana el de televisión en algunos sectores. Anoche quedó restablecido el servicio de internet, eso de las 10 de la noche, quedaron pendientes los servicios de televisión, que es donde estamos terminando, estamos culminando en este momento, que los sectores del centro, el Bambuaco, el Sur, la universidad, todos los sectores quedaron sin el servicio por causa del accidente que sucedió anoche. ¡Gracias!